Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma y antes de morir me quiero y chame espessas del alma Guantanamera I care a lot for the lady My inspiration Guantanamera 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 Guantanamera